Hola Pidron, bienvenido a esta primera parte de capítulo 40 de Sofía de Vos, año 2024. Tengo que recordarles siempre que la segunda, la tercera y última parte solamente van a estar en mi página de Facebook, ni en Instagram, ni en TikTok, ni en YouTube, solo en Facebook. Entonces aquí tiene mi página de Facebook, ves a seguirme en Facebook para que no te pierdas los demás videos de oraciones, vamos al grano. Me gustó como inició el capítulo 40, porque si la capitana del mismo Beta y su mano derecha están diciendo que Karolai es el problema, es el problema honestamente, ¿por qué? Porque honestamente yo digo, Glock sí tiene ciertos puntos puntuales y bajones puntuales, pero esto es como tipo Beba en Alfa. Beba actuaba de esa manera porque se metían con ella, si me hago entender, y la provocaban. Entonces yo creo que también Karolai es la que le gusta provocar a todo el mundo y se hace como la mamá santona. Si tú me preguntas a mí, honestamente me da vainita con Alfa. O sea, ¿saben por qué me da vainita con Alfa? Porque ellos en vez de cambiar, no cambian, empeoran y van para peor. Santiago, honestamente me representan esta imagen cuando me dejan, cuando me dejan como perrito tirado al piso. Ay, o sea, vuelvo y lo repito, de verdad que Alfa este año nos ha sorprendido para mal. Esperemos que a la que pase todos estos siglos, ellos remonten y la den toda. Pero es que vuelvo y lo repito, o sea, el problema de Alfa son las chicas. Me gustó cuando llegó Andrés Erna porque se la cantó literalmente las tablas a Alejandro. Porque si supuestamente ellos están con el cuento de los carritos... ¿Cuántas veces han ido las chicas de Alfa Muerte? Entonces me gusta que Andrés Erna se dé cuenta de que esta alianza de Beta y Omega me parece muy absurda porque la verdad es que me alegra saber de que Mappy no le colocan chaleco. Me alegra saber eso porque honestamente ella no se lo merece. Y es que hay que decirlo, ella es lo único bueno que tiene ese equipo y Santiago. Porque los demás, mi amor, se hace un colador y no queda nada bueno hablando de personalidades y la vuelta. Porque de competitividad, para mí Karen es la mejor del desafío. La mejor de todas las mujeres. Y Kevin, el de los hombres. Las cosas como son. Qué casualidad que el primer turno es de Alfa. Bueno, y la verdad me alegra honestamente, pero no entendí por qué Alfa fue el primero. Si Alfa no ha ganado ningún tipo de premio esta semana. Ningún tipo de premio. Debieron empezar Omega, que son los que han ganado. O sea, vamos, vamos, entiendo algo. Tú eres el equipo que más gana la semana, pero no tienes derecho a elegir a quién te va a representar. Y aún así tienes que atenerte a una persona extraña, desconocida, a tu equipo, a la que le vale verga. Que tú lo pierdas todo y te haga perder si tú tienes una racha de victoria. Y te haga ganar si tú tienes una racha de derrotas. No, marica, paguemos y vámonos. Esta mierda que, hoy no, nada. A mí no me parece en lo absoluto que venga gente de la calle a literalmente administrar y a mandar lo que hay en tu casa. Y que de esa persona dependa tu estabilidad emocional, económica y todo. No me parece. No me parece independientemente que Alfa estuviera en la derrota. Lo siento mucho, pero no me parece. Ok, el premio de la plata no ha llegado muy bien y Alfa pretende quitarle la plata a Omega. Ojo. Pero Omega pretende quitarle la plata a Alfa. No, y lo peor no es esto. Espérame tantito. Beta. Pensando en que Omega lo va a traicionar y Omega pensando en que Beta lo va a traicionar. O sea, ¿qué pasa con él? Verdaderamente, miren. Esto es una gran enseñanza. De que el dinero rompe amistades, rompe relaciones, rompe lazos familiares y rompe de todo. O sea, el dinero es el mal de este mundo. Es una realidad. Un mal innecesario si no se sabe administrar. Pero honestamente, ¿qué horror la ambición de todos estos participantes por el dinero? Claro, y sin mencionar que Kratos le va a poner pechuga a Gaspar para que otro se la manosee y se la chupe. Es que eres tonto. Es que eres bobo. Despierta. Que ya no va a dejar Mario por ti. So pendejo. Hombre, al fin, mi amor, piensa con la de abajo y no con la de arriba. Y con un galasio también pienso igual. Creo que cuando llegaron los participantes en Omega dijeron, ¡Ay, llegó nuestra Sugar Mommy! ¡Llegó la Sugar Mommy! ¡Madre mía, qué señora! ¡Esta señora, qué hace allá! Buscando partidos de una costilla y un hueso. ¡Ay, que no venga llorando a la tarde! Cada vez que inicio el día riendo, me termino llorando por el cabrón de miedo. ¡Ay, qué horror! Cuando vi a Alfa comer, yo me alegré. O sea, yo me alegré. Y yo no sé uno por qué se encariña con estos participantes. Llega un punto donde tú te encariñas con todos ellos. Pero yo amo a Mappy. O sea, Mappy, su personalidad, su aura, su vibra, todo lo que en realidad es ella, me encanta. O sea, Mappy, quítate tu daica asquerosa. Mappy. Mappy, te amo. Espérame que no veo. Vamos a hacerle zoom a esta foto. Y este hombre, ¿para dónde se le fue? Y este hombre, ¿a dónde está? ¡Ay, no lo veo! ¿Qué le pasó? ¿Se sacó el relleno? ¡Qué peo! Porque ahí no se ve nada. Ok, comenzó la prueba. Se dio la prueba. Y se felicitaciones a esta participante que representó a Alfa. Lo hizo muy bien. Mira, ¿quién le iba a decir? Yo no le tenía mucha fe cuando me dijeron, no, es que gana Alfa. Yo no le tenía mucha fe. Pero vean, cuando vi que esa mujer como competía, por eso uno no puede guiarse de las apariencias. Pero esa mujer, 10 de 10, te felicito, nena. No tengo ni puta idea cómo te llames. ¿Cómo le han hecho, según Andrea Cerna, para librarse del castigo? ¡Ay, no sé! ¿Cómo que no saben? ¿Por qué ha venido gente de la calle a salvarles el tracero? Porque si pon por ustedes, mi amor, castigo, chaleco y prundum para la calle toito. Mi amor, estaba en a mí no me parece. O sea, primero elige Alfa el competidor. ¡Qué casualidad que es la más fuerte! Gana Alfa. Y se libran del castigo. Pero, sorpresa, luego Alfa le regresa el golpe. Que a su vez, Lina evitó que Omega diera Alfa. Pero a uno le importó Alfa y se lo regresó. Que mándale chaleco y castigo al mismo equipo. No entendí. Es el darte Omega y es el hecho de la energía. Ellos siempre tienen buena energía con castigo, sin castigo, con chaleco, sin chaleco. Siempre tienen buena vibra, tienen excelente convivencia. O sea, es un punto donde yo digo, es un buen equipo equilibrado hasta cierto punto. Y que 50% de la plata, Beta pensó que Omega iba a traicionarlo. Omega pensó que Beta iba a traicionarlo. Alfa iba a quitarle a Omega. Alfa iba a quitarle a Beta. Ah, no, perdón, Omega. Entonces, verdaderamente la plata, que la plata es una porquería en serio. Pero, Dios mío, si me la quieres mandar, mándamela. Que esa porquería yo la se administra. Alejo, disculpa la interrupción con Lina. Pero me ofrezco como tributo a limpiarte. Y a sacudírtela. Pero no respondo a decir, sí, se me equivocó. En vez de mano, utilizo la boca. Papacito cosita rica, mi amor. Y tenemos el mismo pelo. Claro que tú lo tienes más claro que yo. Pero como me dijeron que te gustan los pelos negros. Mi pelo es negro. Esto es a lo que yo voy. En el capítulo anterior, ella estaba defendiendo a este equipo. De que no le mandaran chaleco y castigo. Y que hizo el equipo, chaleco y castigo. Ponte en serio. Chaleco y castigo para ella. Entonces, honestamente, miren. Miren por qué pasa lo que pasa en Alfa. Y es que ellos, para mí, ellos no saben jugar. No saben jugar. Y cuando medio tienen poder, las cagan. Pero de inicio a fin, mi amor. Mi amor. Mi amor. Santiago, es que mi efecto, mi efecto. Más te vale, oíste. Porque voy a tu casa y cuquillo. Te mataste. Ay, a Campanita le gustan blancos como a mí. A mí porque un hombre moreno a mí no me gusta, niño. O sea, que ven todo lo que tú quieras. Pero yo no me voy a agarrar de la mano con que yo. Yo me voy a agarrar de la mano con un hombre blanco así como este hombre. Divino y apoteado. Alejo lo dijo, claro. Ellas no tienen cara y no tienen personalidad, ¿verdad? Porque Dizzo va a llevar chalecos. ¿Por qué no lo llevó? Por cobarde como dice Alejo. Entonces, honestamente, te repito. O sea, mientras Lina trataba de admirar las perezas en los dos equipos, con como se diga, bien ellos le clavan chalecos y castigos al mismo equipo. No me parece. No me parece. Sorprendió honestamente cuando Dizzo empezó a hablar diciendo y reconociendo que conmega se merecía ese premio y ese dinero. Hasta su propio equipo dijo, Dizzo, ¿eres tú, Dizzo, guapo, my baby? Pero bueno, esto habla muy bien de ella, las cosas como son. Como ella dice, eso es un juego. Pero en realidad, de pronto, Dizzo se a esta mujer y esta... Vamos con esta imagen. Yo voy a estar aquí. Nada más falta que le baje el pantalón. La vemos mañana en otro video. Ahora se han pollo, Ronky, los amo mucho. Bye.